Quiero a tus hijos detrás de las apariencias, como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero estar tan bien intencionado y bueno, que todos los que se acerquen a mí, sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Amén. Amén. Ya no hay tapas. Amén. Eso que duró más de cien años, mente, y estamos distribuiendo laboratorios considerables de Asia. En Fuentes, México, y la frontera es muy porosa de las autoridades, y estamos trabajando, y estamos trabajando en este reino. No me dejes de amar, no me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás, no me dejes de amar. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás, no me dejes de amar. Informe 24, primera emisión. Con Odilon García. Informe 24, Tijuana, todo el día en la noticia. Amigos y amigas, saludo con gusto, buenos días a todos ustedes en esta mañanita nublada en la región Tijuana-San Diego. Saludo con mucho gusto a todos mis amigos que están sintonizándonos en esta hora de la mañana, a través de 1420, la doble X, y desde luego también para todos aquellos queridos amigos que están a través de las aplicaciones móviles. 14 grados centígrados, bajó la temperatura. Tendremos una temperatura máxima de 19 grados centígrados, aproximadamente. Las condiciones de parcialmente nublado. Al filo de la media, mediodía, esperemos un clima mayormente soleado. Así que bueno, pues ahí tiene usted esta narrativa del clima para este día 19 máxima. El miércoles tendremos 21 grados centígrados. Y así vamos a estar estacionados miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Temperatura máxima de 21 grados para la región fronteriza. Muy templado, tirando prácticamente a frío, sobre todo por las mañanas. Y el próximo lunes, martes y miércoles, hacia los 24 grados centígrados. Estimado Julio, buenos días. Hola, ¿qué tal caballero? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa. Hoy, hoy martes 17 de mayo del año 2022. Recuerden que estamos en la semana número 20 en Mesa Informativa, donde usted está informado de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, a través de XCX 1420 Amplitud Modulada, con Odilon García, la voz de la noticia. Muchas gracias, estimado Julio. 58 Fahrenheit, en este momento tendremos máximo 67 Fahrenheit. Caída drástica de temperatura en relación al fin de semana. Miércoles de 69 Fahrenheit. Jueves, viernes, sábado y domingo hacia los 70 Fahrenheit. Lunes 74, martes 76. Miércoles 75, próxima semana. Jueves 74 Fahrenheit. Fahrenheit estacionado el frío en una amplia franja fronteriza desde la parte norte de los Estados Unidos, allá en Calexico, pasando por Mexicali, todo Sonora, en una temperatura bastante calurosa, de acuerdo con lo que observo en este momento. Bueno, sin más, le presentamos a usted las noticias, lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas, la región, la República Mexicana, el mundo. Bueno, acompáñenos, también vamos a revisar lo que va a ser noticia. Nuestra mañana el Presidente de México presentó un análisis de la violencia en la ciudad capital. La Ciudad de México, aunque usted no lo crea, es una de las entidades donde menos crímenes per cápita ocurren a comparación de otras ciudades como la nuestra en la República Mexicana. La Ciudad de México, donde se concentra, bueno, ya para qué le digo, usted sabe muy bien, ayer platicaba con unos amigos, se decía, yo nací en Ecatepec, Estado de México, cada vez que llego me hacen bullying. En fin, levanten todo, tengan cuidado con la cartera, en fin. Pues levanten todo en Tijuana y tengan cuidado con la vida incluso. Seguimos teniendo graves problemas, a pesar de que se diga que hay una reducción en el número de homicidios, volvió a repuntar en estos últimos días. La atención de emergencia por parte de la Dirección de Bomberos de Tijuana se ha incrementado en un 15%, de acuerdo con Rafael Carrillo, director de la dependencia, es importante la prevención más que el remedio. La alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez aclaró que su exhorto para prevenir la muerte de menores de edad, no fue hacia los presidentes municipales, sino al Congreso de Baja California. La percepción de inseguridad en Tijuana afecta a la inversión extranjera y por ende el desarrollo económico. Esto es preocupante, toda vez que se pierden las cosas buenas que se están realizando, dijo Carlos Jaramillo, presidente de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana, de Itac. Tras encontrar una serie de presuntas irregularidades en su desempeño, este lunes fue suspendido en forma preventiva de sus funciones David Emiliano Hernández Villela, jefe del Departamento de Supervisión de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos del Ayuntamiento de Tijuana. Un grupo de maestros interinos iniciaron una manifestación en las instalaciones del Sistema Educativo Estatal para exigir que el delegado firme los movimientos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, informó su coordinador, Marco Antonio Pacheco Peña. Crear oportunidades de empleo en Baja California para personas a partir de los 50 años de edad es una política que se considera implementar en las empresas de la región, dijo Salvador Villalobos, presidente del Consejo de la Comunicación de Voz de las Empresas de México. El secretario de Economía e Innovación, Kurt Honnold, fue testigo en el evento de protocolo en el que el cónsul general de Francia en México, Marc Perlot, nombró a la señora Marie-Hélène Xavier, cónsul honoraria de Francia en Tijuana, con lo que se refuerzan los lazos de cooperación y amistad con este importante destino comercial, empresarial, turístico, vinícola en el mundo. Diputado Ramón Vázquez propone endurecer las penas por uso de suelo en las zonas prohibidas. Establece como responsabilidad administrativa grave el expedir licencia, permiso de construcción, constancia, toda documentación que se logra a veces con una mochada, sin atender el atlas de riesgos que ya tiene la ciudad. El Mecanismo Estatal de Protección para las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de Baja California aprobó el nuevo protocolo de actuación y coordinación en su tercera sesión ordinaria realizada allá en la ciudad de Tecate. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sostuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la que él abordaron temas clave para el desarrollo del Estado. Un túnel fue localizado en Notay, como ya le habríamos mencionado a usted, mide aproximadamente medio kilómetro, más de 500 metros. Los vecinos de la colonia externaron su preocupación porque la construcción de estos narcotúneles puede afectar sus viviendas. Le voy a presentar a usted una historia del embarazo ignorado de una mujer indigente en esta ciudad tijuana. Esta indigencia que es a veces totalmente transparente, ignorada completamente por la sociedad, pero este que le voy a presentar a usted es el tercer embarazo en una mujer indigente que además tiene problemas mentales. Paracaidistas invaden cerro en Terrazas del Valle, cinco hectáreas son ocupadas por invasores al cerro de Terrazas del Valle, quienes dividieron el terreno por su necesidad de vivienda propia y bueno, pues ahí están precisamente viviendo una problemática importante. Comentarle que información vertida por el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que 68 de los 72 municipios con los que cuenta Sonora se encuentran dentro de una situación catalogada como sequía severa. México superó la barrera de 100 mil personas desaparecidas y no localizadas de acuerdo con las cifras oficiales reportadas por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, coordinado por la Secretaría de Gobernación y qué cree usted, no son el número correcto porque no todas, por supuesto, se denuncian. Para Estados Unidos es muy importante que México acuda a la Cumbre de las Américas programada para el próximo mes en Los Ángeles. Por ello, este miércoles vendrá una comitiva para reunirse con el presidente López Obrador y a alcanzar un acuerdo, dijo Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en nuestro país durante una visita a la entidad mexiquense. Sobre esto, en la mañana se refirió el presidente de México, dijo, tenemos excelente relación con el pueblo de Estados Unidos, tenemos una excelente relación con el gobierno de Estados Unidos, que no es lo mismo, pero vamos, somos pueblos que irremediablemente vamos a seguir siendo vecinos de acuerdo con la geografía que heredamos. El embajador de carrera, Juan José Gómez Camacho, presentó su renuncia como titular de la Embajada de México en Canadá para incorporarse a la Academia Universidad John Hopkins, esta que nos mantuvo y agradecemos que nos haya ofrecido información precisa respecto al COVID-19. El gobierno del presidente Joe Biden anunció que aumentará los vuelos hacia Cuba, tomará medidas para relajar las restricciones sobre los viajeros norteamericanos a la isla y levantará las limitaciones impuestas por el exmandatario Donald Trump a las remesas que los inmigrantes pueden enviar hacia la nación caribeña. Y finalmente, el probable ingreso de Finlandia y Suecia a la organización del Tratado Atlántico Norte no es una amenaza directa para Rusia, pero sí lo sería si se instala armamento en los territorios de estos países, lo cual provocaría una inevitable respuesta por parte del Kremlin. Bueno, y con mucho gusto le mandamos felicitación a todos los cumpleaños de ambas Californias, a todos los que festejan su nomástico, el día en su santo. Muchas felicidades, queridos amigos, por suerte a Pascual, Heráclio, Pablo, Aquilino, Basilia, Víctor, Adrión, Artemio, Bruno, a todos ustedes, muchas felicidades, queridos amigos. Pascual es una forma adjetiva de Pascua que ha dado lugar al nombre y al apellido Pascual. La forma francesa Pascal ha dado a la humanidad. Muy grandes hombres, entre ellos el gran Blas Pascal, el signo de filósofo físico y matemático. Su obra es vastísima, se le conoce sobre todo por su discurso del método. Otra docena de Pascales han dejado huella en la historia y en la ciencia. Es un nombre, el de Pascal, que se origina en la cristiandad del cristianismo, tuvo su momento de auge que luego se moderó. Por tal motivo, a todos ustedes, muchísimas felicidades, amigos y amigas. Bueno, y ahora vamos directamente a escuchar los tambores de la historia. En un día como hoy, 17 de mayo de 1863, tras 62 días de sitio, la ciudad de Puebla, la hermosa y bella ciudad de Puebla, bueno, pues se rinde ante los franceses. Esto es un hecho importante, Julio, porque nos quedamos con la idea de que llegaron los franceses y el 5 de mayo los acapuazlas y el clima y los soldados y Ignacio Zaragoza los vencieron. Sí, aquel 5 de mayo. Pero luego regresaron. No, pues era un ejército de lo más poderoso del mundo, el ejército napoleónico de conquista. Y al regresar, tras 62 días de sitio, la ciudad de Puebla se rinde ante los franceses. Hay que reconocer esa parte de la historia. En aquella época, digo, pues mencionar que hicieron su enorme y gran esfuerzo nuestros hermanos mexicanos, acapuazlas, las mujeres soldaderas, en fin. Pero no, regresaron y tomaron la ciudad de Puebla y después la Ciudad de México en 1889. En un día como hoy, nace en Monterrey, Nuevo León, Alfonso Reyes, destacado escritor y diplomático, hijo del general Bernardo Reyes. En 1911, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, representantes de Francisco I. Madero y Porfirio Díaz inician negociaciones de paz, suspendiéndose los enfrentamientos en todo México. Hoy es el Día del Internet. El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Internet en gran parte del mundo, promovido por la Asociación de Usuarios de Internet en el Internet Society. Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Biofobia. Se celebra el 17 de mayo de cada año para denunciar la discriminación, de la cual son objeto todas las personas con preferencias sexuales diferentes a las convencionales, como es el caso de los homosexuales, los transexuales, los bisexuales, los asexuales, las lesbianas en todo el mundo, el género queer, el género fluido y todos aquellos que se acumulen como manifestación del ser humano adulto. Subrayo, adulto. El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje para la conciencia a la población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden para proteger el medio ambiente. Día Mundial del Reciclaje. Participe usted, aunque no le diga a la Administración Pública, ya vaya usted separando en una bolsa diferente lo inorgánico, el vidrio, el cartón, el plástico. Separe, por favor. Necesitamos nosotros también ser una ciudad modelo. La Administración Pública ha intentado, la Administración Pública Municipal, hacerlo. Sin embargo, no tenemos la costumbre. Y al no tener la costumbre, de pronto, de sopetazo, tratar de hacerlo, pues es muy complicado. Así que, bueno, por favor, tome usted en cuenta este día y agradecido también, por supuesto, con aquellas personas que ya lo están haciendo. Usted, dama de casa, que sé que lo hacen y que tienen una bolsa extra allá afuera de la basura. Esa nos echa a perder, por ejemplo, las tapas de los refrescos, de las botellitas de agua, el hecho de aplastar la botellita de agua, quitarle el aire que tiene dentro. claro, en los momentos, en el material que se pueda, ¿verdad? Porque hay algunos que son plástico duro. Bueno, pero si se puede reducirlo y reciclarlo, no, pues eso es una maravilla. Y hay llamas de casa que dicen, no, pues yo se lo doy a las personas que pasan y que son recicladores, o bien, incluso a las personas de la basura, que se ganan un pesito, diez, cinco pesitos, son buenos ahora con este tema de la inflación. Bueno, lo digo porque, repito, si usted nos está sintonizando en este momento, es Día Mundial del Reciclaje. Hoy es Día Mundial del Reciclaje. Todos podemos participar en ello. No queme la basura, también para mis amigos que están en Rosarito, todos los días tiene que estar acudiendo la dirección de bomberos a apagar incendios que son verdaderamente negligencia de la población. Ahora ya dieron con prender también los contenedores de las empresas que, pues, ahí están recibiendo su basura. Espera que llegue el camión, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué tienen que quemar las cosas? Toda esa contaminación nos viene a afectar a nosotros aquí. Problemas de la garganta, ojos irritados, es contaminación y, por lo tanto, reducción del tiempo de vida. A veces ni cuenta nos damos, Julio. No, pues, un día más, otro día más. Sí, pero nos vamos haciendo personas cada vez más adultas y cada vez caminando hacia la terminación de nuestra existencia. Pocos lo advierten, creen que vamos a ser eternos, ¿no? Y es más, dejan de ver algunos amigos y después de 10 años, oye, mira nada más, qué canoso. Oye, ¿qué pasó? No, se te cayó un diente. Pues sí, claro, por supuesto, porque cada día vamos avanzando a la culminación de la obra que vamos a dejar aquí. Cada día vamos a, y la obra, pues, podemos ser nosotros mismos, como nos aportamos a nosotros mismos, como dejamos de ser, perdón usted, pieza salvaje. Señor, ¿por qué quemo usted la basura? Pues no más, para que no esté estorbando. Oiga, pues si no está usted allá en la montaña donde no hay nadie, reciclar, bien utilizar, en este caso, el desecho orgánico que usted perfectamente puede hacer composta. Bien puede usted abonar a la tierra. Y hay personas que dicen, Julio, no, es que si la dejamos y juntan las moscas, pues entiérrala, hágale un favor a la tierra, ya que la tierra le hace muchos favores a usted todos los benditos días. Bueno, vamos ahora directamente a la información. Siete de la mañana con 26 minutos, yo le comentaré que prácticamente la atención de emergencia a propósito de lo que digo de los bomberos allá en Rosarito, aquí en Tijuana, ha ido un incremento paulatinamente, dice el Sol de Tijuana, en un 15 hasta un 20%, de acuerdo con lo informado por Rafael Carrillo Leiva, director de la dependencia. Esto se debe a la obligación del ayuntamiento para dar a la ciudadanía atención de emergencia a bomberos, pertenece a este departamento, a ello se deben los primeros respondientes. Dijo que Cruz Roja es una institución con la que se trabaja en conjunto en atención de forma gratuita a la ciudadanía, pero no ser gubernamental no es su obligación. Julio, esto hay que decirlo y hay que comentarlo abiertamente. La Cruz Roja es benéfica, como este programa es a beneficio de usted, pero no dejamos de ser particulares, porque en un momento determinado la gente puede decir, oye, pues no cubriste tal nota, pues no tenemos suficiente tiempo, momento, personal o decisión para cubrir tal o cual información. Le pongo el ejemplo de que alguien por acá llegó y dijo, nosotros queremos que nadie vaya a votar, nos das oportunidad de tomar el micrófono, pues no, no, pues haz tu campaña, compra el tiempo, haz tus programas, pero nosotros tenemos una misma línea, línea de la democracia, ve y vota, a favor o en contra, pero vota. No, el día que le digamos a usted no vaya, quédese ahí sentado, ese día ya para que me presento al siguiente, habremos perdido toda guía democrática, toda ética periodística, bueno, así como somos nosotros así en este ámbito, así la Cruz Roja y lo subrayo por la ignorancia, donde dice, mira nada más, no ha llegado la Cruz Roja, hombre, es benemérita institución de beneficio voluntario, nada más que usted a veces sabe perfectamente que cuando ofrece usted la mano le agarran el pie, ¿no? Ahora resulta que pudiera ser obligación que siempre que hay un accidente tenga que llegar a la Cruz Roja, no, no, definitivamente no, oye, y el boteo que hacemos pues es insuficiente, es poquito, es como aquel que le dejaba tres pesos, ¿no? Ah, dos pesos eran, ahí te dejo esos dos pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, de lo que sobre, coge día y para tu gasto, le decía, y guárdame el resto para comprarme una Lipus, así, tan irónico, podría llegar a ser el tema, efectivamente lo subrayo porque ha habido personas ignorantes, de esos con sus telefonitos que llegan, mira nada más la Cruz Roja y cobrando en el hospital, cosa es esa, pues claro, pues es un hospital privado y lo tendré que decir tantas veces como sea necesario, la Cruz Roja en su área de emergencia de las ambulancias, eso es otra cosa, ese servicio es gratuito, altruista, pero no obligación, jamás es una obligación, con el riesgo que corren los paramédicos a acercarse a personas que han sido baleadas por grupos criminales y aún así sin distinción porque la Cruz Roja aún en guerra no distingue y ahí está apoyando a aquel que más lo necesita. De esta forma dice el director de bomberos y dice bien, no es una institución gubernamental la Cruz Roja no es obligación a ser los primeros respondientes ante una emergencia, son humanitarios y por eso lo hacen, dijo Carrillo Leiva sobre la institución Cruz Roja era uno de los primeros en responder ante cualquier accidente. Durante la administración del exgobernador Jaime Bonilla se le retiró a la Cruz Roja las aportaciones que le hacían mediante la Oficina de Recaudación de Rentas. Anteriormente esta aportación ya venía incluida en el pago del trámite de placas, ahora el ciudadano es quien decide si quiere donar o no. Carrillo Leiva indicó que últimamente el personal de bomberos tiene mayor presencia en los accidentes automovilísticos entre otros aparte de cuando son requeridos para sofocar incendios. Al final la ciudad es muy dinámica, muy caótica en muchos sentidos y por eso la demanda de los servicios de emergencia están al día, comentó el director de bomberos Carrillo Leiva al informar que actualmente se está capacitando al personal en técnicas de rescate para contar con elementos capacitados. Según un comunicado del Ayuntamiento de Tijuana en la ciudad existen 18 estaciones de bomberos. Los servicios de emergencia que operan en la ciudad aparte de bomberos son protección civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y ambos tienen prácticamente en términos de jóvenes como dicen los chavos que rifársela en términos adultos bueno que partirse en partes en varias partes para poder atender la emergencia de esta creciente ciudad de Tijuana. Siete de la mañana treinta y dos minutos pausa regresamos está usted en mesa informativa. XCWX 1420 amplitud modulada 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 El florido abarrotes y carnes que barato pepino verde de 14.90 el kilo tocino rebanado 129.90 el kilo aceite de soya hogar de 845 mililitros 36.90 vigencia de ofertas al 19 de mayo mi hijo tiene hambre de gloria es deportista mi hija tiene hambre de crecer es artista mi hijo tiene hambre de aprender es estudiante mi hija tiene hambre hambre de comida estoy desempleada nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre por eso desde el partido del trabajo impulsaremos el programa hambre cero que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer el pete está de tu lado los alimentos naturales ya se vieron ganadores los del atlético chatarra son pura mala vibra este partido se pone chatarra intentan volar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores recuerda revisar el etiquetado haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud come como nosotras y ponte saludable para vitamina mafioso narco cocinero bochona guiller mula no importa como te disfraces para traficar o meterte drogas químicas de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada seguridad social prestaciones salarios dignos y libertad sindical son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen también igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida la educación y el desarrollo así como la protección de la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones el senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos ahora es ley el senado de la república 65a legislatura panorama de baja california la revista que da un repaso mensual de los eventos más recientes relacionados con la política la cultura y nuestra región a través de la opinión de expertos colaboradores en esta nueva etapa la revista panorama continúa siendo un espacio de encuentro de ideas y propuestas para transformar la vida de los baja californianos cada mes una visión amplia y objetiva de lo que ocurre en nuestro estado panorama de baja california el florido a barrotes y carnes que barato pierna de cerdo sin huesos sin cuero 59.90 el kilo paleta de res del rancho del tío 129.90 el kilo limón mexicano 19.90 el kilo vigencia de ofertas al 19 de mayo en la cámara de diputados aprobamos que el litio se garantice como patrimonio de méxico con la reforma a la ley minera su explotación y aprovechamiento se reservan para beneficio exclusivo de la nación se protegerán el medio ambiente la salud de las y los mexicanos así como los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en la cámara de diputados construimos acuerdos para que méxico sea un país más justo y equitativo cámara de diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad información deportiva ya es oficial así se jugarán las semifinales del fútbol mexicano de la liga mx clausura 2022 pachuca contra américa tigres contra el actual campeón atlas pachuca en la tabla de posiciones terminó en el primer lugar con 38 puntos contra américa que en la tabla terminó en la cuarta posición con 26 puntos con 26 puntos pachuca se va a enfrentar a la américa en estas semifinales clasura 2022 el juego de ida será el próximo jueves 19 de mayo a partir de las 20 horas 8 de la noche tiempo del centro américa estará recibiendo a pachuca en el estadio azteca y el partido de vuelta el domingo 22 de mayo pachuca estará recibiendo a la américa a partir de las 20 horas 8 de la noche tiempo del centro en el estadio hidalgo en pachuca mientras tigres se va a enfrentar a atlas tigres terminó en la tabla posición en segundo lugar con 33 puntos atlas en el tercer lugar con 27 puntos en el partido de ida será el próximo miércoles 18 de mayo a partir de las 21 horas en el estadio jalisco en guadalajara estará recibiendo atlas a tigres mientras que el partido de vuelta se va a celebrar el próximo sábado 21 de mayo a partir de las 20 horas tiempo del centro en el estadio universitario tigres estará recibiendo al actual campeón atlas en el estadio universitario en monterrey nuevo león así es que pachuca contra américa tigres contra atlas las semifinales del fútbol mexicano de la liga mexicana mx la liga mx está todo lo que da clausura 2022 teléfono en cabina 664-686-3670 escuchó muy bien 664-686-3670 continuamos con más información por supuesto con Odilon García la voz de la noticia a través de la señal de xcwx 1420 amplitud modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México bueno pues muchas gracias estimado Julio y mis tigres que pasó con mis tigres claro que si los tigres se va a enfrentar contra el actual campeón atlas el primer partido será el miércoles 18 a partir de las 21 horas tiempo del centro en el estadio Jalisco en Guadalajara bueno pues saludamos a todos nuestros amigos que son aficionados y que les encanta el fútbol algunos desde niños jugando capaces de comprarse playeras de esas caras de casi 3 mil pesos de la clase soy de la clase bueno pues saludos con mucho gusto ayer conocí a algunas amigas veracruzanas que estaban en la búsqueda de obtener su credencial de elector antes ya es un tema que he estado revisando Julio si tú buscas ahorita una cita no hay sino hasta dentro de dos o tres meses es muy interesante porque en el calendario aparece lleno lleno repleto lleno no hay no hay no hay hasta que llegas por ejemplo a algún bloque donde dice que efectivamente pues ese día no es un día laboral llegas a otro bloque donde dice saturado total de que no tienes oportunidad si lo sacas por internet como se dice pero me parece muy interesante el tema porque al preguntarle a varias personas me dijeron habla por teléfono al facebook y personas que saben muy bien de temas y de trámites y ahí te va a contestar una chica y te va a cobrar 200 pesos para que saques tu cita oye pero como si 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 como le hacen o como es posible entonces ahí me contó el primo de un amigo que en Rosarito en el instituto nacional en el INE instituto nacional electoral allá a la vueltecita hay una papelería y ahí sacas tus citas por 95 pesos más barato y en dos días ya estás listo para no hacer no hacer fila si te avientas como valiente y te formas ahí estás horas algunos llegan a las 4 o 5 de la mañana porque es muy importante este documento y allá por las 2 3 de la tarde te dicen pues hasta acá vamos a dar ya no más una persona que sale ahí en representación del instituto nacional electoral hasta aquí porque hay muchas citas si la gente se alebresta no porque hay gente que los compra bueno pase ya el viene viene el que le dice viene pase le dijo a la gente no se preocupen ustedes quédense ahí formados aquí cierran hasta las 8 pero ya dijo el señor que ya no ustedes ahí quédense no 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 van a ver qué van a pasar qué desorden estamos viviendo en torno a ello voy con Ana Luz Sánchez que también tiene la historia relativa a este tema una institución de las que todavía quedan en México donde los trámites son totalmente gratuitos pero hay personas que se están aprovechando y no quisiera pensar que son los propios empleados federales buenos días Ana Luz hola Dilan buenos días a ti a todo tu auditorio pues si te quiero comentar lo que tú dices pues tienes razón actualmente pues la página del sistema de citas del instituto nacional electoral para lo que es la expedición de cita de reimpresión o robo extravío o citas por primera vez desafortunadamente este sistema no sé si no está funcionando o está saturadísimo lo que sí viene cierto que lo comentabas hay personas que se denominan este bueno le denominamos nosotros coyotes que están realizando estos trámites bajo el agua no sabemos si son trabajadores no sabemos quiénes son realmente y cómo pueden obtener una cita pero no solamente lo hacen aquí o en el instituto sino también muchas dependencias que ya estaremos hablando más adelante de cuáles se dan ahorita nos enfocamos precisamente en lo que son las credenciales para votar no hay citas ya nos dimos a la tarea de investigar en tres meses no hay también hemos checado páginas de internet donde están ofreciendo sus servicios primero empezaron hace como un año con 50 pesos como dices 95 pesos ahorita están de 150 a 300 pesos porque me di a la tarea de enviar un whatsapp ahí dice prácticamente tramitamos tu cita mándanos un whatsapp entonces si la quieres de inmediato de un día para otro 300 pesos como ves hoy en esta situación pues que realmente no han dado la cara a las autoridades no han dicho son mis trabajadores yo no tengo nada que ver no sabemos realmente cómo se está manejando en tanto que nosotros no podemos sacar una cita como simples mortales se puede presentar una denuncia de hecho una persona que en rosarito ayer le exigía al empleado le decía pero como yo compré la cita frente a todo mundo y el empleado como que como es posible oiga usted a quien pues una persona me cobró 300 pesos para que yo tuviera mi cita y no es justo que porque no traigo el documento original de mi acta me quede fuera le decía no sabe que presente usted su denuncia este es un delito electoral hágalo frente a la FEPADE es importante oiga y donde está la FEPADE pues quien sabe pero usted presente la denuncia es decir hay un círculo vicioso aquí en este sentido en la luz es muy triste porque independientemente del tema que nos causa risa en un momento jajaja miren nada más mexicanos cobrando pero hay personas de la industria maquiladora que no pueden faltar hay personas que requieren de su documento y que para ellos el hecho de no ir un día les cobran me decían 500 pesos lo he documentado en este sentido para ellos si es un grave golpe a su economía y pues desafortunadamente hay personas que no no se tocan el corazón en torno a ello saturadísimo en Tijuana saturado también allá en Rosarito en Ensenada en general en toda Baja California así es y te digo pues desafortunadamente tiene que comprar estos servicios o gente pues que ignora realmente cómo es la tramitología aquí y tiene que que pues comprar los servicios de estos denominados coyotes y que te comento que no nada más en el IFE lo hacen sino también en dependencias como relaciones exteriores para sacar citas del pasaporte este y otras dependencias más como también la regularización de autochocolates pero como te digo ya estaremos hablando más adelante de esa situación Odiloni pues ojalá que que la autoridad este federal realmente tome cartas en el apunto para que quite estas personas que están lucrando prácticamente y aprovechándose de las personas que tienen tanta necesidad como las claro ese es el punto no se puede eso es corrupción y esta administración ha intentado ir en contra de todo hecho de corrupción Ana Luz así es Odilon y nada más te quiero comentar rápido este te quiero informar que para las personas que no encontraron por otra parte vacunas para sus niños cuando fue la vacunación masiva hoy van a estar precisamente en la carretera libre Tecate en el limón la jurisdicción sanitaria hoy martes precisamente vacunación para niños de 12 y 13 años de edad pues sabemos que la pandemia es muy difícil entonces esperemos que vacunen a sus niños también van a estar aparte de limos en el hospital general y la jurisdicción sanitaria en otra información de Tijuana maneja hoy en sus principales notas que asiste la Secretaría de Inclusión e Igualdad de Género al 140 aniversario de Ensenada también se maneja la nota que la semana pasada te comenté que es invisible el embarazo de un indigente por tercera vez a tu mismo capacita el gobierno federal a funcionarios de la administración en materia fiscal del estado fortalece el gobierno del estado ecosistema inversión en Baja California y la alcaldesa trabaja con la iniciativa privada en estrategias viales para la ciudad pues ojalá se logren estas estrategias ¿no Dylan? claro es muy necesario la ciudad está muy saturada y necesitamos de toda la participación gobierno federal estatal municipal y del ciudadano muchas gracias Ana Luz gracias que tengas un buen día muchas gracias un abrazo por manejar la información más sobresaliente y por supuesto aquí damos nuestro comentario muy buenos días son ya las 7 de la mañana con 47 minutos comentarle a usted que la alcaldesa de Tijuana Bonserrat Caballero aclaró que su exhorto para prevenir la muerte de menores de edad no fue hacia los presidentes municipales sino al congreso lo cual específicamente mi exhorto dijo fue el congreso no a los presidentes municipales que en lugar de dividir Tijuana se pongan a vigilar la ciudad dijo este lunes al ser cuestionada por los comentarios del alcalde de Tecate Darío Benítez vecinos no podemos permitir que situaciones como las ocurridas con los dos menores de Tecate y Mexicali que perdieron la vida continúen dándose en nuestro estado estos dos casos ocurrieron en un lapso de muy breve tiempo y no hay que esperar a que vuelva a ocurrir una situación similar publicó en sus redes sociales el fin de semana la munícipe horas después el alcalde de Tecate Darío Benítez aclaró que en el caso de la menor que aparentemente refirió Caballero Ramírez ocurrió en Tijuana aunque también se unió al llamado para prevenir la violencia en contra de menores de edad en tanto la alcaldesa declaró que invita a los presidentes municipales para que se firme un convenio un convenio de colaboración encaminado a la protección a la niñez yo voy a invitar dijo a los presidentes con la presenta Norma Bustamante con el de Tecate Darío Benítez el de Ensenada Armando Ayala la de Rosarito que se firme un convenio de colaboración para proteger a los niños dijo la alcaldesa de Tijuana aseguró que por su parte ya están con los jueces en cada delegación en comunicación con el estado para que se sepa qué hacer con los niños que sufren de violencia en otro tema sobre el narcotúnel localizado este fin de semana sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz en la colonia de Nueva Tijuana mencionó que al parecer este sí tenía operaciones la presenta municipal encabezó un evento de entrega de apoyos económicos el cual se llevó a cabo en Palacio Municipal para personas de un sector vulnerable en ese sentido solo decir nosotros hemos sido los primeros en decir que debe haber protección para los niños los primeros estar a favor de la protección para la niñez y no no veo el por qué tenga que politizarse que si lo dijo ella que si no lo dijo que si mejor otra cosa no nosotros no vamos a poder tener una sociedad bien con crecimiento una sociedad de bien digámoslo así hasta que no aprendamos a cuidar a nuestros niños y lo he dicho en repetidas ocasiones no importa que sean suyos o que no sean suyos o sean de la vecina o de quien sea es importante que aprendamos a cuidarlos y solicitar la intervención de la autoridad cada vez que veamos un asunto de esta naturaleza una situación de abuso en contra de ellos a propósito de esto solo comentarle que nuestra compañera Ana Luz Sánchez nos habría presentado una nota precisamente sobre indigente una mujer indigente hay más temas por supuesto pero desafortunadamente este embarazo ignorado de una mujer indigente de la ciudad tijuana nos lleva a la reflexión es posiblemente la tercera vez que esta mujer vaya a tener un niño un bebé ¿qué pasó con los otros dos? no tengo la menor idea son declaraciones de los vecinos que han hecho a Ana Luz Sánchez que por cierto en su nota periodística nos dice que con la mirada perdida un cigarro en la mano el vientre abultado camina diariamente por las calles de la colonia Altamira una mujer indigente aparentemente enferma de sus facultades mentales tal vez sin saberlo muy pronto será madre el futuro del bebé es tan incierto como inquietante ¿a quién le importa dónde y con quién quedará este infante? los vecinos saben que este será su tercer embarazo madre indigente que no sabía dónde quedará su criatura esto es lo que mencionan los vecinos que la conocen y que la han visto en este polígono que forman las colonias Independencia Ascona y Altamira atenderla es una prioridad definitivamente y sobre todo bueno para aquellos que le han apoyado con el tema de tener un bebé pues ayudarle también con la salpingo no poder embarazarse más si a mujeres sin su autorización en un momento determinado instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social le hacían la salpingo ya tiene usted tres hijos es usted escaso recursos no ya hágase la señora no pues no estoy no ahorita se la hacemos no se preocupe pues con más razón el problema es que al ser una persona que está enferma posiblemente sus facultades por el consumo de drogas no pueda decidir pero es un gran problema un gran problema hasta el momento no hay nadie que la rescate para sacarla de las calles y rehabilitarla las instituciones son rebasadas por esta realidad y por ello la mujer indigente es por lo regular presa del abuso una y otra vez por partes más vivientes que se aprovechan de su condición a grado extremo que le han dejado un ser vivo en sus entrañas de acuerdo con la información recabada esta mujer sin nombre es aparentemente adicta al consumo de drogas lo grita su mirada lo muestra en sus movimientos erráticos y por ello la preocupación de la gente que la ha visto no tiene noción de las cosas ni mucho menos de lo que ha pasado con sus hijos anteriores ni de aquel que lleva en su vientre le calculan tiene seis meses de gestación aproximadamente para las autoridades esta mujer se aloja por lo regular en el desarenador de la colonia independencia donde pernocta junto con otros indigentes de la zona ahí ha sido vista esperando el amanecer para continuar su recorrido en las calles en las colonias mencionadas hacemos un llamado para que este reporte periodístico a manera de denuncia ciudadana sea atendido no sólo por la humanidad sino por el derecho a la vida que tiene un nuevo ser de esta manera se resguarda para su protección y la de su bebé la violencia indigente esta circunstancia es tan cruda que nadie la escucha y pocos son las que atienden esta situación que hoy le presento a través de este reportaje periodístico un indigente no genera votos para los políticos estamos ciertos para los sectores de la población sólo genera marginación desprecio incluyendo precisamente este embarazo ignorado de una mujer indigente en la ciudad de Tijuana gracias a analuz que nos presenta esta nota informativa y espero que las autoridades del DIF estatal municipal policía municipal las autoridades que atienden a la sociedad se unan porque el enviarlo a un a un director general que tiene capacidad me dijo que triste y ya pues vamos a permitir que se siga embarazando esta mujer indigente ahí está el tema agradecido vamos a hacer una pausa 7 con 55 minutos regresamos está usted en mesa informativa gracias Gracias. 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 A través de la señal de XXX1420, amplitud modulada, desde Tijuana, Baja California, México. La entrevista. Muchísimas gracias, estimado Julio Auditorio. Bueno, tiene usted ahí en su pantalla a Tania Mota, quien agradezco su presencia hoy aquí, de InMujer, a propósito de las necesidades tan importantes que tenemos hoy aquí en nuestra realidad, de la atención, digo, atendiendo a la mujer, atendemos al niño, atendemos hasta al señor también, porque es nuestra parte medular, nuestra raíz fundamental. Tania, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bienvenida. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo estamos trabajando en el instituto? ¿Cómo podemos coadyuvar también nosotros? Bueno, yo creo, Odilon, muchísimas gracias, primero que nada, de nuevo por el espacio. Yo creo que es bien importante hacer uso de las redes sociales actualmente. Yo me he dado cuenta que tenemos mucha comunicación, afortunadamente, con distintos grupos de mujeres, con distintas organizaciones a las que hemos podido contactar a través de redes sociales, tan sencillo como eso. Y además, yo creo que esa es la mejor manera en la que nosotros nos podemos informar acerca de lo que están haciendo los funcionarios públicos. En nuestro caso, nosotros tenemos una comunicación muy abierta. Todo lo que estamos haciendo lo publicamos ahí porque consideramos que es muy importante que las mujeres sepan lo que su instituto está haciendo por ellas y, sobre todo, para que vengan y nos traigan trabajo. Las mejores ideas siempre surgen de la ciudadanía y nosotras somos, la verdad, las portavoces de eso. Hay más respeto a la mujer después de tantos años que vivimos en diferentes momentos históricos donde una mujer tenía un menor valor. Hoy podemos hablar ya de un equilibrio en el que, bueno, pues hasta el señor llega y dice a ver, me voy a poner a lavar los trastes, ah, qué bueno. Hoy voy a poner a trapearme, qué bueno. Oye, nada más oye porque está bien difícil esto. ¿Ya tendremos un equilibrio ante el machismo? Por lo menos yo sí creo que estamos trabajando todos como sociedad, como comunidad, en que estos roles de género ya no estén tan marcados y poco a poco erradicarlos. Precisamente todos crecimos con la idea de que la tarea de lavar los trastes, de cuidar a los hijos, era un rol para las mujeres. Y eso es algo que alguien inventó hace muchísimos años y lo hemos seguido perpetuando. Pero realmente yo creo que ahora lo que hay es muchísima más información. Las mujeres estamos mucho más al pendiente de las oportunidades que nos ofrece lo que es la educación, la tecnología, etcétera, etcétera. Y nos estamos empoderando, que muchas veces es una palabra que genera miedo, que genera inseguridad, no nada más a los hombres, sino a las mismas mujeres también. Pero no, yo creo que ahora hay mucha más apertura. Y siempre a mí me dicen como directora del Instituto Municipal de la Mujer, bueno, el tema de la mujer está de moda. Yo vengo a recordarle a la ciudadanía que el tema de la mujer no está de moda. Lo que pasa es precisamente que eso que tú nos comentas, ya ahora se le da la importancia que tiene. Entonces las mujeres habemos de todos tipos, colores, sabores. Hay unas a las que nos gusta trabajar fuera de casa. Hay otras que decidimos estar en nuestra casa y cuidar de nuestros hijos. Pero todos los roles son igual de importantes. Aquí el chiste y de lo que se trata es de informarnos y de sentirnos plenas con lo que estemos haciendo. ¿Qué programas tiene la institución? ¿Cómo se puede sumar la mujer? ¿Cómo las encuentra a ustedes además de las redes sociales? Bueno, nosotras estamos ubicadas, y digo nosotras porque pasa algo padrísimo, ahora somos puras mujeres las que estamos trabajando en el Instituto de la Mujer. Ahí sí, la verdad, hacemos uso de nuestro privilegio para nada más trabajar puras mujeres, porque también nosotras creemos de qué mejor manera las mujeres se pueden sentir apapachadas, se pueden sentir escuchadas con puras mujeres. Entonces, tenemos nuestro instituto ubicado dentro de la delegación de la zona centro, es la avenida Miguel Negrete, perdón, 222, en la colonia centro, y pues la mejor manera de encontrarnos es a través de redes sociales o hablando directamente a nuestro número de teléfono, que es el 664-622-2531. Y, pues bueno, nosotros, el 70%, yo diría, de lo que hacemos es prevención de violencia en contra de la mujer. Pero yo les platico, el instituto hace dos cosas principales. La primera es la creación y la implementación de políticas públicas que favorezcan a las mujeres. Esto es cualquier cambio en el gobierno en el que nosotros podamos participar, crear, etcétera, etcétera, para que de manera general las condiciones de las mujeres mejoren, que todas tengamos mejores oportunidades. Esto quiere decir, por ejemplo, como tú mismo dices, crear programas, proponer cambios a los bandos de policía, a los reglamentos, etcétera, etcétera. Pero lo otro que hace el instituto, que también es igual de importante, nosotros brindamos apoyo jurídico y psicológico de manera gratuita. Evidentemente, todo lo que hacemos es gratuito todos los días. Es decir, las mujeres que sienten que quieren iniciar un proceso terapéutico, llegan con nosotros, acuden a una entrevista inicial para que nuestras psicólogas diseñen la mejor terapia que le podamos ofrecer a nuestra usuaria. Y, pues bueno, ahí se quedan con nosotros algunas semanas. Igual en el ámbito jurídico, nosotras, si bien no podemos litigar los asuntos, lo que sí hacemos es dar una asesoría jurídica y vamos dando un acompañamiento, ya sea a presentar una denuncia, a revisar que los abogados que contratan nuestras usuarias realmente sí estén haciendo su trabajo, ese tipo de cuestiones. ¿Ves a la mujer más protegida jurídicamente que antes? Definitivamente yo sí puedo decir que ha habido un cambio para bien. Evidentemente hay mucho todavía por hacer, pero yo sí les puedo decir que hay muchísima más apertura. A mí me gusta mucho que ya hasta por ley tenemos que tener espacios en todos lados. No es como cuando a mí me comentan, bueno, ¿cuándo va a haber un instituto del hombre? ¿Cuándo va a haber leyes que protejan al hombre? Pues sin radicalismos yo les comento que pues todos los institutos y todas las leyes y todos los reglamentos están hechos prioritariamente por hombres. Entonces por esa necesidad que tenemos las mujeres de ser vistas, de tener esta visibilidad, pues es por eso que se nos da el empujoncito para que nosotros podamos llegar a esa igualdad de género que tanto anhelamos. Entonces yo creo, insisto, que ahora hay mucha más apertura, mucha más información. Las mujeres estamos mucho más organizadas y creo que eso es algo muy importante de ver. Y por eso el trabajo del instituto considero que es tan importante porque a pesar, perdón, aparte de estas dos cosas que les digo que hacemos, de estos dos rubros, es importante involucrarse en otros programas que tiene el instituto. Además de la prevención de la violencia, de la implementación de políticas públicas, también del apoyo jurídico y psicológico, tenemos programas muy interesantes. No lo digo nada más porque nosotros los estemos haciendo, sino porque verdaderamente como ciudadana me lo parece. Entonces tenemos programas de salud, de emprendimiento, de educación. Entonces ahí tenemos muchas herramientas. Ojalá que nuestras compañeras mujeres se acerquen al instituto. Sí, crecer nos conviene a todos. En un momento determinado tener un crecimiento de una persona, de una mujer que vive con nosotros, que tiene conocimientos, que tiene sabiduría, que tiene bondades. En fin, nos beneficia al final del día, no solamente a ellas, sino a los hijos, a nosotros mismos. Sí, sí he escuchado eso, de que cuando va a haber un instituto del hombre o algo por el estilo. No, bueno, no es una lucha de géneros, que es el problema. Muchas personas lo malinterpretan. Exactamente. Pero es el crecimiento del ser humano. Y la mujer se encontraba muy rezagada. Exactamente. Y de ella depende, bueno, el futuro del mundo, porque en ellas están los niños. Así es. El crecimiento de nosotros mismos. Digo, todos tuvimos mamá. Claro, la familia. La propia familia. Oye, ¿cuál es la condición actual de la mujer? ¿Ves muchas mujeres ya en la maquiladora, en el oficio político, en el periodismo, prácticamente en todas las áreas? ¿Estaremos llegando ya a un punto de equilibrio? Yo creo que nos estamos acercando mucho. Creo que la situación de la violencia en contra de la mujer, la verdad es que nos genera un impacto bastante negativo, y por eso no podemos considerarnos ya victoriosos en este sentido, o victoriosas nosotras las mujeres. Pero sí creo que el hecho, por ejemplo, sin cuestiones de política ni nada así, pero creo que el hecho de tener una alcaldesa, por ejemplo, que es mujer, el hecho de, por ejemplo, yo a través del instituto te puedo decir, yo he trabajado con mujeres que son operadoras de tractocamiones, nos toca trabajar con diputadas, con regidoras, que de verdad son mujeres muy preparadas y que no se limita nada más a lo que la sociedad les dice que pueden hacer. Ellas emprenden de todo, en todos lados se informan, participan. Entonces yo creo que tenemos las herramientas actualmente para poder desarrollarnos, pero creo que sí, como mujeres, tenemos que buscar herramientas adicionales, por supuesto que nos permitan llegar a todas a un bienestar integral propio, pero creo que también es bien importante participar en asociaciones civiles, acercarnos al gobierno, etcétera, etcétera, porque me parece que con la organización vamos a poder llegar mucho más lejos. Entonces hacemos un recuento de lo que no podía hacer la mujer, oigamos lo que sí puede hacer, pero lo que no podía hacer, pues sí nos damos cuenta de un gravísimo rezago y por ello precisamente la necesidad de crecimiento. Por ejemplo, no podía votar. Por supuesto. Bueno, en la iglesia decía, pues no puede ser sacerdotisa. Exacto. Y las leyes decían, bueno, pues aquí estamos en esta logia y tu mujer no entras. Exactamente, tenemos 60 años, que ya empezamos a tener derechos muy básicos, 60, 70 años. Muy básicos. Y de verdad que nosotros, fuera de actitudes radicales que muchas veces se nos tacha, ¿no? De, ay, bueno, aquí vienen las escandalosas, etcétera, etcétera. Realmente yo creo que todo esto es una lucha muy genuina únicamente para llegar a la igualdad de oportunidades y de capacidades, porque sabemos que una igualdad física no la tenemos. Las mujeres tenemos muchas características y muchas bondades que a lo mejor los hombres no tienen y viceversa, pero aquí de lo que se trata es únicamente de tener la misma posibilidad de acceso a espacios públicos, a posibilidades de educación, de distintos trabajos, etcétera, etcétera. De eso se trata. Claro, digo, iguales nunca vamos a ser. Claro. Pero ahora personas dicen, no, todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿no? Pues yo creo que tampoco, ni siquiera eso, ¿no? Y es un tema de carácter filosófico, porque qué tal si toda la vida tú te portaste bien y yo mal, y llegamos y Dios nos ve igual, no pasen igual. Oye, pero pusiste un tremendísimo, no se preocupen, todos son iguales, ¿no? Es más, ¿cómo nos va a poder diferenciar? Exacto. El punto es las similitudes de oportunidades dentro de la propia sociedad. Nunca vamos a estar de acuerdo con la violencia, la expresión en los hombres y en las mujeres, por supuesto, también. Pero antes no tenían los espacios incluso hasta medios de comunicación para expresarse y mucho menos para defenderse. Una mujer tenía que callarse. Incluso la mamá le decía, pues hijita, así escogiste a este señor y pues te regresas con él. Claro, aguántate, ¿no? Ah, esa palabra, aguántate, aguántate, es casi llegar a la muerte. Y hoy no. Hoy no, exactamente. Hay medios de presentación de denuncia, de empoderamiento de la mujer. Así que, bueno, pues hay que participar de nuestras instituciones y quisiera que una vez más nos invitaras a que la población sepa cómo los puede localizar. Sí, por supuesto, estamos ubicadas, como ya mencioné, adentro de la delegación del centro, muy cerquita de donde están los bomberos, Avenida Miguel Negrete 222. También estamos en redes sociales como Instituto Municipal de la Mujer. Ahí mi compañera de comunicación y yo contestamos personalmente los mensajes. Estamos muy, muy atentas. O en el número de teléfono 664-622-2531, 664-622-2531. Y bien importante, Odilon, en el Instituto Municipal de la Mujer no manejamos citas. Conforme vas llegando no es necesario que hayas hablado, que te hayas registrado, no. Bueno, simple y sencillamente tú vas y nos visitas y en ese momento se te atiende. Yo te platico que antes teníamos mucho rezago, por ejemplo, en el tema del apoyo psicológico. Cuando entramos había un rezago de cinco meses en lista de espera. Ahora ya tenemos menos de un mes. Entonces, tengan la seguridad las mujeres tijuanases de que se les va a atender de manera pronta, expedita y con la mejor atención que les podemos ofrecer como se lo merece. Bueno, pues ahí está la instrucción de la alcaldesa de la ciudad de Tijuana, Ana Montserrat Caballero, para que todo esto funcione. Una mujer, entendiendo a una mujer, es el mejor momento para poderse desarrollar. Pues yo quiero agradecer muchísimo tu presencia aquí. ¿Algo más que nos quieras comentar? Comentarles nada más muy brevemente también que estamos ahora sí que de manteles largos y muy contentas celebrando porque este mes el Instituto Municipal de la Mujer de aquí de Tijuana cumple 20 años de su creación. Entonces, lo vamos a celebrar a lo grande, como siempre nos dice nuestra alcaldesa Montserrat Caballero y como siempre nos esforzamos nosotras en hacer con contenido. Nos gusta todo lo simbólico, pero a nosotras nos gusta mucho el trabajo tangible que le podemos ofrecer a las ciudadanas. Entonces, el próximo 25 de este mes vamos a estar celebrando ahí en nuestras instalaciones a las 5 de la tarde. Vamos a lanzar un programa de tarjetas de descuento para las mujeres, sobre todo en temas de salud, para que quien acuda se le va a dar su tarjeta. Vamos a estar activando puntos naranja, que son establecimientos seguros en las delegaciones de policía, vamos a estar lanzando material lúdico en promoción y garantía de los derechos de las mujeres y vamos a estar lanzando una red de abogadas y psicólogas, bueno, también se unieron hombres, abogados y psicólogos, que van a estar atendiendo de manera gratuita o a muy bajo costo a las usuarias referidas por InMujer. Entonces, yo les pido que estén muy atentos a las redes sociales, muy atentas las ciudadanas de Tijuana a todas estas cosas que vamos a estar haciendo en celebración de los 20 años y ahí las esperamos. Entonces, ¿cuándo comienza el 25? El evento grande que tenemos es el 25, están todas invitadas a las 5 de la tarde ahí en nuestras instalaciones, pero el 23 vamos a lanzar esta red de abogadas y psicólogas, el 25 es nuestro otro evento y el 27 vamos a hacer el lanzamiento de material lúdico. Vamos a lanzar unos libros de colorear y juegos de todos tipos para promover los derechos de las mujeres, pero nuestro evento grande es el 25. ¿Por qué cumplen cuántos años? 20 años ya, es uno de los primeros institutos municipales en el país. Por ejemplo, nuestros compañeros, nuestras compañeras, perdón, de Mexicali tienen un año con su Instituto de la Mujer y Tijuana es una de las ciudades que más tiempo tiene con el Instituto de la Mujer. Como siempre, Tijuana siendo punta de lanza en temas también bonitos, de mucho progreso y de mucho beneficio para la ciudadanía. Directora, muchas gracias. Daniel Mota, muchísimas gracias por su presencia aquí. Esta es su casa. Muchas gracias, Adelio. Muchas gracias por el espacio. Ahí las esperamos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues ahí tiene usted la entrevista. Me parece muy interesante, pero sobre todo que participemos todos, porque a veces le dejamos ahí los temas nada más a la función pública. Y, bueno, pues fuera del aire le voy a pedir a la directora que nos tome los datos de Ana Luz, otra mujer, reportera también, para que, pues a ver qué se puede hacer con el seguimiento de la mujer indigente que tenemos aquí, donde, pues, medio mundo está más hecha la bolita. Digo, no es dejar solita a Tania, pues ya, contra el mal, sola, no, sino hacer equipo todos, ¿no? Así que, bueno, pues ahí lo pongo. Son las 8 de la mañana con 14 minutos, una pausa breve. Regreso con usted. Sí, sí, sería bueno porque tengo que, mira la buena, echando un montón, todos podemos apoyar de alguna manera. Es una mujer. Aunque muchas de ellas no quieren nunca salir del... Es una mujer. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Sí, sí. Así, sí. No, no. No, no. Ni él, ni él, ni él. Gracias. 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 Y elijo la plataforma que me cobra menos comisión. Nosotras vendemos en línea con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes. Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx Son las 8 de la mañana, 16 minutos. Vamos a la línea telefónica con gusto. Buenos días. A la orden. Buenos días. Hola Amparo, bienvenida. Gracias. Pues estoy escuchando a su programa y nada. No quiero hablar de la mujer que va a dar. Recuerda a María Luisa Lamaguana, la situación que vivimos en la República de la Independencia. Y la verdad, todos estamos involucrados de una forma o de otra. La señora Luisa Lamaguana, que acaba de entrevistar a la Presidenta Municipal y también. Qué hermoso que esté ese departamento para la mujer. Pero también vemos la otra cara, la mujer indigente, la mujer drogadicta. Es increíble. Es increíble. Yo que soy callejerita, todos los días veo cuadros tan dolorosos que yo creo que algunas personas que me están escuchando, como no caminan, se suben a su carro, andan en lugares. Entonces, pues no más donde está dentro de su nivel social, pero salir como una servidora a caminar. A ver cómo está nuestra ciudad. Es otra cosa. No es lo mismo que te platiquen a que lo veas, que lo palpes, que lo sientes, que lo tocas. Es muy doloroso volver a tener una María Luisa. Aquí la pregunta que yo me hago y se la hago a todos los hombres. Esa muchachita no se embarazó sola. Fue un hombre que le podemos decir con mucha dificultad que es hombre, que la tocó y embarazó. Se habla tanto del aborto y se dicen tantas cosas, oiga. Y yo todavía no llego, no aterrizo, no aterrizo de cómo se está llevando todo esto. ¿Cómo queremos que se legalice el aborto cuando ni siquiera tocamos al hombre en lo que hace el hombre? Para todo aborto tuvo que estar involucrado un hombre. ¿Y ahí qué le hace? ¿Cómo lo cuestionan? Es muy doloroso. Si me estás escuchando, tú que eres hombre. Acuérdate, cada vez que toques a una mujer, el riesgo de la tendencia es ser papá. Y te vas como que sin nada pasó. Y esa criatura, ¿por qué tiene que pagar lo tuyo de ser abortada? Con o sin su consentimiento de la muchacha. ¿Cuántas veces son presionadas hasta lo máximo, hasta por los propios familiares, para que aborten las criaturas? Y esa no es la solución. La solución es la educación, los valores. Hemos caminado mucho las mujeres en el terreno social y todo intelectual, pero todavía nos falta mucho. Y el peligro es que convertimos la libertad con el libertinaje. Hay una línea donde hasta aquí es libertad. De ahí para allá es libertinaje. No se te olvide, mujer. Tú eres valiosísima, pero tienes tus límites en este mundo. Tú eres el corazón del mundo, no la muerte del mundo, de este planeta. Y me encontré aquí una reflexión como todos los días de mayo. Pero, mamá, hemos pasado momentos difíciles en nuestra relación. Momentos en los cuales nuestra voluntad, Fer, oscurecía el amor de nuestro corazón. En ocasiones elegí caminos que no te parecían bien. Pero tú siempre estuviste a mi lado para guiarme de regreso al hogar y acogerme en tus brazos reconfortantes. Me ha llevado un tiempo a apreciar tu sabiduría. Primero tuve que dejarte mirarte con los ojos de la niña. Ahora quiero decirte lo que no te he dicho lo suficiente. Te amo y me llena de felicidad que tú seas mi madre. Muchas gracias, Amparo, por lo que comparte con nosotros todos los días. Y sobre todo, ¿este es un fragmento escrito por quién? Ah, vale, vamos a decir quién es el autor. Ah, porque pensé que lo había escrito usted misma. No, yo tengo literatura. Por ejemplo, este se llama Te Quiero, Mamá. Dice que es una colección de artes monte azul. ¿Es un libro nada más? Sí, es una colección, pero este es un libro de la colección de ella. Es de una mujer. ¿Qué se llama? Ah, ahí está en inglés, sí, es muy dificulta. Sí, Tomás. Ok. Es la autora. Pero ella colecciona de distintos pensamientos. Esta es de Lori. Dice Glover, quiere decir que el guante. Glover. Lori, Glover. Cada una de las que le digo, tiene diferentes autores. Pero es la colección de una escritora, yo creo, no sé cómo se le llame. Que tiene, que colecciona todos y vende los libros. No son mexicanos, ¿eh? Estos vienen ya de Estados Unidos. Bien. O lo raro. Pues agradecido, agradecido siempre que nos acerque a los buenos sentimientos y a la buena literatura. Muchas, muchas gracias, Amparo. Que Dios les bendiga a todos. Les amo. Igualmente, bendiciones. Gracias. Y nosotros también a usted. Fíjese, a propósito de los buenos deseos y de las buenas costumbres y demás, Joe Biden, a diferencia del... ¿Cómo le calificaríamos a Donald Trump, Julio? Bueno, a diferencia de Joe Biden, a diferencia del... ¿Cómo le pondremos a este señor? Del don Trump. ¿Verdad? Don Trump, un hombre arrogante, con recursos, en fin, que es capaz de aplastar a cualquier persona, de tener la bajeza de decir defectos o lo que él cree o hasta mentiras. Un chamaquito mimado que de pronto llegó a la presidencia de los Estados Unidos por la descomposición y degradación de su sociedad. También en San Juan hacia aire. Bueno, pues las relaciones con los demás, ¿sabe cómo las arreglabas si yo tuviera una diferencia con Julio? ¿Aplastándolo? Ya, listo, arreglado. Claro que no. Tarde o temprano, tantos enemigos, aunque no te hagan nada, de pronto cuando eres viejo te das cuenta que las cosas las hiciste mal. No vas a poder vivir en paz. Tanto estar aplastando a la gente, tanto estar ofendiendo, diciendo tonterías y mentiras. Pero dejó todo un legado, o sea, porque Trump llega a nuestro mundo alrededor de la expansión de las redes. Y el mensaje expandido de las redes fue ese. Los antivalores. Es impresionante. Pues ahora hay que componer lo que se descompuso. Pero, previo a la cumbre de las Américas, Joe Biden restablece los vuelos a Cuba y elimina los límites a remesas. ¿Qué es eso arcaico? No vas. Oye, yo soy cubano, quiero volar a Cuba. No hay. Aquí te quedas. Pues es una cuestión que tiene que ver con la educación, los principios y el respeto. Ese no tener capacidades, por no decir otra cosa. Pero al final del día se van a restablecer, lo cual me da muchísimo gusto, los programas de reunificación familiar que llevan suspendidos desde hace años, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado. Y esta es una gran noticia, porque el gobierno del presidente Joe Biden anuncia las medidas también para incrementar el apoyo al pueblo cubano. Pues claro. Oye, yo tengo una persona que es totalmente ignorante y me está causando daño a donde yo vivo. Pues es mi vecino. ¿Qué hago? Pues lo aíslo, lo trato de aplastar. Va a ser peor. Así lo intentó hacer Estados Unidos con los mexicanos que de pronto llegaron y los mandaron a los guetos. Por su color de piel, porque hablan español. Allá. ¿Y qué pasó? Se hicieron violentos. Y generaron más problemas de lo que pudo haber resuelto esa solución inculta. Pues hay que apoyar al pueblo cubano. Oye, están muy pobres. Apóyalos al pueblo haitiano, al pueblo salvadoreño para que salgan adelante. Así que si yo soy cubano y estoy en la Florida y quiero mandar mi dinero para mi familia en Cuba, me dicen no. No. Oiga, pero pues si es mi familia. Yo sé que ustedes, el gobierno está en contra del gobierno, el gobierno de Estados Unidos contra el gobierno cubano. Pero así es mi familia. Pues no. No puedes mandar. Son soluciones radicales de grupos supremacistas, pero sin idea en la cabeza. Bueno, reanudar el programa de reunificación familiar de cubanos es un enorme acierto. La expansión de los vuelos a la isla también, por supuesto. Claro que hay personas que se debaten en la crítica ante este anuncio estadounidense porque Cuba no está invitado a la cumbre de las Américas. No, o sea, una cosa, dice Joe Biden con estas acciones, una cosa es el pueblo cubano al cual mis respetos, mi admiración, mi cariño, mi apoyo. Y otra cosa son sus autoridades que llegaron ahí bajo una historia que no me gusta a mí, dice el pueblo norteamericano. Porque no es una historia democrática. Bueno, y esa es otra cosa. Pero entre seres humanos, quiere decir usted que definitivamente no debe haber diferencia. Todos tenemos que tener acceso a la cultura, a las artes, al esparcimiento, al recurso, en fin. Cuando comenzamos a excluir a estos seres humanos, ahí es cuando comienzan los problemas. ¿Dónde es la cumbre de las Américas? En la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué es la ciudad de Los Ángeles? Prácticamente México. Usted va a Los Ángeles. Y ya comenzaba desde hace algunas décadas. Vaya usted mucho mexicano y se iban para allá a hacer su restaurancito. Va a poner mi restaurante jalisciense. Uy, tenían grandes éxitos. La Plaza Olvera está lleno de restaurantes mexicanos. Que le voy a decir a usted la verdad. La comida, Julio, no sabe igual. No, no sabe igual. Pues no son los mismos ingredientes. Pero pues por lo menos un intento por acercarnos. Las tortillas no sabían igual. Hasta que de pronto algunos empresarios mexicanos llegaron a poner su propia máquina de hacer tortillas. Su propia masa la preparaban. Y ahora las tortillas son tan iguales como las que venden aquí en cualquier parte de la República Mexicana. Pero bueno, tiene un mensaje el hecho de hacerlo en Los Ángeles. Porque Estados Unidos pudo haberlo hecho en cualquier parte. En Washington, D.C. En New York. Que no hubiera sido mala idea. Me hubiera gustado ir por supuesto. Washington, D.C. Es la capital política de los Estados Unidos. New York es la capital económica. Ahí encuentra usted de todo. Puede comprarse un Rolex por 20 dólares. Claro, es un clon. Pero pues da el gatazo. Más o menos. Después se le empieza a desarmar. Bueno, el hacerlo en Los Ángeles tiene un mensaje importante. Ante el pueblo cubano está enfrentando una crisis humanitaria sin precedentes. Estados Unidos va a continuar empoderando a los cubanos para ayudar a los que crean futuro. Libre de represión y sufrimiento económico. Miren, este experimento, cuando Estados Unidos se abre y empieza a recibir a los balseros cubanos. Y sobre todo cuando ellos se instalan en Florida. Que más o menos tiene el mismo clima. Es un clima tan tropical como el Caribe. Bueno, Miami, Orlando, Florida en su conjunto. Ha sido un estado floreciente. Impresionante. A ver, ¿ha habido alguna revolución? ¿Los cubanos se han levantado en Estados Unidos ahí? Definitivamente no. Muchos de ellos entraron a trabajar. ¿Dónde crees, Julio? ¿En el Army? Ah, sí, claro, por supuesto. Sí, y son los primeros que están al frente. En los grupos de artillería. Claro. O sea, ¿entonces fue mala idea abrir la puerta al pueblo cubano? No. Fue muy buena idea. Muy buena idea. Porque tratándolos bien, claro que han regresado dos, tres y cinco veces lo que Estados Unidos les ha hecho como favor. Al abrirles la puerta de su territorio. Bueno, ahora van a facilitar la reunificación familiar. Allá tengo a mi madre. Yo soy cubano y vivo en la Florida. Tráetela. Sí. Ya, finalmente. Joe Biden, ¿eh? No como el... ¿Cómo le digo a Trump? Como... Este... Es que la verdad... No quiero... Es un programa para toda la familia. No quiero decir el calificativo que se merece. Y sobre todo en un momento determinado, porque quiere regresar a Estados Unidos a ser presidente. Es importante que le cerremos la puerta a todos a este señor. ¿Cómo nos insultó a nosotros? No sé si ya se lo olvidó. Que éramos violadores. Todos traficantes. No es bueno para nada. Impresionante. Las mentiras que dijo. Ya estamos construyendo el muro. Lo va a pagar México. Claro que sí, por supuesto. No estaba loco. Está enfermo de megalomanía. Una persona psicológicamente desequilibrada. Pero desde el punto de vista del poder. ¿Y qué dijo algún día al mundo entero? Aquí tenemos misiles muy bonitos. Una amenaza. Por favor. Increíble que el pueblo oculto de los Estados Unidos... Bueno, yo creo que ellos no votaron a favor de él. Pero bueno, continúa entonces en ese sentido. Reunificación de las familias. El procesamiento de las visas para inmigrantes de reinicio. Y bueno, la forma en la cual este 3 de mayo de este año... Se inicia precisamente este trato justo con el pueblo cubano. También se van a fortalecer los lazos familiares y se van a facilitar las conexiones educativas para estadounidenses y cubanos. Se va a expandir el viaje autorizado en apoyo del pueblo cubano. Autorizamos vuelos programados y charters a puntos más allá de La Habana. También se van a implementar cambios regulatorios para reinstalar viajes educativos, viajes relacionados con reuniones profesionales e investigación profesional, incluyendo el apoyo al acceso expandido de Internet, a empresas de procesamiento de remesas, así como a empresarios cubanos. No estamos reinstalando viajes individuales entre personas, dijo, pero es un inicio. El comunicado señala que se incrementará el apoyo a los empresarios cubanos independientes. En el sector independiente al estatal, exploraremos las opciones para ampliar el apoyo a métodos de pago adicional para las actividades en Internet, el pago electrónico, los negocios con empresarios cubanos independientes. Se va a trabajar en ampliar el acceso a los empresarios al microfinanciamiento, igualmente en la industria del entretenimiento. En el comunicado, se indica que Estados Unidos buscará garantizar que los envíos de dinero fluyan más ágilmente al pueblo cubano, sin enriquecer a quienes perpetran abusos de derechos humanos. Y bueno, detalle, se va a eliminar el límite actual de las remesas enviadas a la familia de mil dólares por trimestre por cada remitente receptor y que se autorizarán las remesas donativas, es decir, no familiares, para apoyar a los empresarios cubanos independientes. El documento aclara que no se eliminarán entidades de la lista restringida de Cuba. Bueno, pues ahí tiene usted, este es un notición para todos aquellos que hemos llevado en algún momento el seguimiento del pueblo cubano. Y alguna vez, pues, que expresé en este micrófono que los dictadores, comenzando por Fidel Castro, su hermano, y actualmente prácticamente esta dictadura, porque no se puede entender de otra manera, y que hubo personas que me quisieron regañar, ¿cómo que dictador? ¿Cómo es posible? Pues a ver, vive en Cuba, trata de hacer lo que tú quieras, sal a la hora que quieras, viaja al país que quieras, y te vas a dar cuenta que no vas a poder. A ver, cómprate un carro nuevo, un Tesla, por ejemplo, no vas a poder. A ver, siendo mujer, que digas, ¿sabes qué? Yo voy a salir de Cuba, voy a Irlanda, ahí quiero vivir, no vas a poder. El Estado cubano te dice, no, usted no puede salir. Oiga, pues quiero hacer turismo. No. Negada la visa, pum. No del país que te recibe, de tu propio país. Nosotros no sabemos de eso. Nosotros sabemos de puras libertades. Oye, Julio, ¿qué tal si nos vamos a Cuba? Vamos, sí, vamos. Juntamos unos amigos y nos vamos. Órale, vamos. Vamos todas las familias. No, ¿qué pasó? Nada más los caballeros, porque pues hay que caminar mucho y se cansan. Eso dicen, ¿no? Mis amigos, mis cuates. Yo nunca he ido a Cuba. O sea, mientras está el régimen, la verdad, no se me antoja. No, porque, a ver, usted va a la zona hotelera. Y si se hace usted amigo en alguna parte de algún amigo cubano, vente, vamos a echarnos un trago. No, no me dejan pasar. ¿Cómo? No puedes pasar, pero si aquí es Cuba, esto. No, pero ahí no. No nos dejan. Oiga, aquí tengo un amigo cubano y, pues, este, viene conmigo, se va a echar un traguito aquí, vamos a platicar. Bueno, así con ciertas restricciones, como volteándole la cara, ¿no? Eso se llama dictadura. A ver, forme usted su propio partido político allá. Aquí en Tijuana han formado hasta para aventar para arriba los que ni siquiera se lo merecen. Pero, bueno, yo creo que el ser humano, paulatinamente, si hacemos un recuento, estimado Julio Auditorio, y nos vamos a la época, por ejemplo, del Imperio Romano, y lo comparamos hoy con el Imperio Norteamericano, claro que tenemos importantes diferencias y un avance en la sociedad. Antes, el César no era más que Dios en un momento determinado. ¿Qué tuvo que decir Jesucristo? Dale al César lo que es suyo, pues, suyo es el dinero, suyo es lo material, y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y hoy ya por lo menos se tiene la posibilidad de que haya contienda electoral y se saque a patadas a un Donald Trump, que lo único que hizo fue conflictuar, dividir al pueblo estadounidense, generando tretas y cuestiones de lo más deleznables, como al final la toma del Capitolio, donde hay muertes, personas azuzadas por él mismo. Una etapa de nuestra vida contemporánea que pensé que nunca más se iba a repetir, así como la presencia de Adolfo Hitler, por ejemplo, por una causa convenciendo al pueblo para que se llegue a matar y llegar al final de sus días. Por cierto, si tienen la oportunidad de ir a Alemania, hágalo. Ahí hay jóvenes que están haciendo su servicio, son historiadores, y están en bicicletas. Y usted le dice, pues, a ver, dame un recorrido, ¿no? Por aquí, la Alemania de la Segunda Guerra, tiene unos álbumes con fotografías que le van poniendo. Mira usted esta foto. Está todo destruido, ¿no? Vamos a ese punto. Y ahí llega. Este es el sitio de bombardeo. Si ve usted cómo se ha levantado la Alemania, dice usted, wow, impresionante. Y a mí nunca me ha pasado eso como país. Nunca hemos estado totalmente destruidos. Y hoy han juntado dos aspectos fundamentales. La cultura en la construcción, tema arquitectónico, y la tecnología. Dos aspectos medulares que hacen hoy de Berlín. Una impresionante ciudad. Vamos a la línea telefónica. Buenos días, a sus órdenes. ¿Qué tal, Andy? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Muy buenos días, señorón. Bienvenido al programa. Gracias. Muy amable. Para comentarle y agradecerle a usted y a las personas de la ANSEPS que, pues, sí, nos pusieron el agua ayer. Ah, finalmente. Llegó. Gracias a Dios. Y ya estuvimos ya un poquito más tranquilos ya porque si era un problema lo del agua. Claro, ¿no? Pues, imagínate. Cada vez que usted nos habla o nos habla alguien y nos dice de un problema de esta naturaleza, pienso en mí. Digo, bueno, ¿yo qué haría si estuviera yo allá y me quedara sin agua? Y luego me dijera a mi esposa, a mis hijos, papá, no hay agua, nos queremos bañar. O queremos lavar los trastes. No hay para el baño. No, pues, sería un problemón. Estaría desesperado por saber cómo resolverlo. Pero la verdad es que qué bueno que usted ha tenido a bien confiar en nosotros y nosotros en usted para que se vayan resolviendo poco a poco los problemas que cotidianamente hay en la ciudad. Entonces, felicitaciones a la CES. Sí, muy amables y gracias por el apoyo. Y otro comentario sobre lo que usted platica sobre las... Está muy interesante siempre lo que usted platica, muy... Aprende uno bastante con usted, licenciado, sobre lo que usted habla sobre la dictadura, ¿no? Sí. Ahí ya salió un video, una grabación de un dirigente del PRI, ¿verdad? Es el dirigente y pues ahí se estuvo defendiendo hasta capa y espada, ¿verdad? Y sin ningún argumento creíble, ¿verdad? Porque lo que él, a la periodista, pues casi nunca la dejó hablar. O sea, él nunca paró de hablar, así como vi yo en el video. Y los argumentos que dice, no vamos a permitir que nuestro país sea una dictadura. ¿De dónde sacan esas palabras? Esas palabras que las tienen desde las elecciones pasadas. Antes de que el presidente estaba en... ¿Cómo se llama? En campaña. Y todavía se quieren seguir transmitiendo esas ideas tan... Pues que realmente ya no las creemos, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, como usted comenta sobre Alemania, pues es un país que fue casi casi destruido por la Segunda Guerra Mundial y es un país del primer mundo ahorita ya. Correcto, correcto. Entonces, ¿cómo es posible que todavía nosotros, que nunca hemos tenido un problema tan fuerte, pero hemos estado peor? ¿Por qué? Porque nos han saqueado, hemos tenido gobiernos, yo desde que tengo memoria, desde que nací casi, puras devoluciones. Yo recuerdo muy bien que mis padres o mis vecinos, los señores adultos de ese tiempo, pues ya se ya, que había que acabar ese gobierno, porque decían, oh, pues ya viene el nuevo presidente, con ese nos vamos a llenar, vamos a... Era una ilusión todavía, sino que yo recuerdo de niño. Y sí, llegaba el nuevo presidente, eran tres señores muy buenos, y de repente, otra vuelta devolución, otra vuelta préstamos al gobierno, a los Estados Unidos, o al fondo internacional, y otra vuelta para abajo. Y otra vuelta, pues ahora otro sexenio, y era lo mismo cada sexenio. Entonces, ahorita, ¿por qué no hay una unión? ¿Por qué siempre están peleando? Si las cosas, que si se están haciendo bien, apoyarlas, y las que no, pues estoy de acuerdo, pues no todos somos de acuerdo en lo que hagan la... Nadie es perfecto en este mundo. Pero también, ser realistas también los partidos, y yo creo que sería más fácil o más creíble que reconocieran sus errores y que digan, no, no, realmente nosotros, o nuestros antecesores, fueron los culpables de cómo está el país, pero estamos cambiando, estamos cambiando nuestra forma de pensar, de hacer, de actuar y de trabajar. Yo creo que así nosotros creeríamos más en los partidos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ahorita, que si cada partido es una ideología como PRD, que es izquierdista, ahora se ha unido con el PAN, y años pasados, que era el PAN y el PRI, que eran los archienemigos, ahora son, este, este, casi, casi hermanos, ¿verdad? Entonces, es que eso no, ya no es creíble para uno, ¿verdad? Totalmente, totalmente de acuerdo. No, pues yo le agradezco mucho, y sobre todo, bueno, pues que no, dejar de lado a los buenos funcionarios públicos, a Napo Aguirre, quiero agradecerle muchísimo, porque hoy él es el encargado de la atención al cliente en la CES, y directamente su queja la pasé con Napo, para que se resolviera, y se ha resuelto, entonces, pues sí, hay que reconocer, es de bien nacido, se ha agradecido. Gracias Napo, por el apoyo a nuestros amigos, la restitución del agua, que estaba ahí, cancelada, y a usted también, muchas gracias por, eh, tener el tiempo para denunciar. Gracias, y gracias al señor Napo, muy amable, y gracias, y hasta luego. Gracias, muy buenos días. Bueno, pues ahí tiene usted, entonces, una victoria más, de la gestión social. No, pues así, de eso se trata, ¿no? Definitivamente, nosotros no podemos parar, en querer tener mejor su sociedad, su ciudad. Digo, en serio, es en serio, lo que le digo a nuestro amigo, lo que le digo a usted, estando ahí, en ese carro, pues, en esa bicicleta, impulsada por un joven, que por cierto, era un joven inglés, historiador, ¿cómo te ponen a, a que practiques? Pues vete con los turistas, date una vuelta por ahí, enséñales, diles lo que estás aprendiendo. ¿Cuándo se te va a olvidar? Nunca. ¿Va a ser un excelente historiador? Claro que sí. Pero de lo que aprendí de ello, es que dije, no es posible, mi país nunca ha sido destruido, a tal grado, y no podemos levantarnos, para ser un país del primer mundo. Necesitamos sufrir. Necesitamos eso. Que venga un cataclismo, ya deje usted una guerra, que lo perdamos todo, y a partir de la pérdida, del llanto, de las lágrimas, entonces sí entendamos que somos hermanos, y volteamos a ver al de junto, y ya sin nada, con una mano al frente y otra atrás, decir, ¿me ayudas? Yo te ayudo, pues adelante, vamos a ver qué hacemos. Para que luego otra vez, teniendo recursos, ya nos mandamos a, ya no te necesito, ¿no? ¿Será que acaso el ser humano, le hace daño, las posesiones, que a final del día no son suyas, son una ilusión? Usted dice, no, pues Donald Trump es dueño de la Torre Trump, y mucho dinero, ¿y cuando se muera? No, no, pero en este pedacito de tiempo, pues fue feliz, y este pedacito de tiempo, universalmente, no es nada, es un instante, no es un soplo, nada más. tal vez en esa ilusión del que yo tengo, yo soy, en este teatro de la vida, en el cual interpretamos, soy el presidente municipal de Chincón Cuac, ¿no? No, yo soy el gobernador de, no sé, o la gobernadora, en un momento determinado, ya me pongo de ejemplo, pues, ¿no? soy el, el, el secretario de seguridad, varias personas alrededor del teatro, abriéndome paso, ¿no? Porque tengo que pasar, yo soy el secretario de seguridad, soy el que da la seguridad a todos estos pobres señores, que no tienen más valor que, pobrecitos, hombre, ¿no? No, deberían ser como yo, pues mira nada más, hasta huelo bien, mi regadera en lugar de agua, sale oro, oro líquido, no debo ser muy importante, porque mira nada más, ¿cuántos guardaespaldas llevo? Qué bonito carro nuevo traigo, y cuando sales de ese teatro ilusorio, te das cuenta que no tenías nada, y que te portaste mal, muy mal, o qué malo soy, y por ahí está circulando un video de unos sujetos que con un cuchillo lastiman a una persona hasta la muerte, y uno de ellos, como digo, no quiero hacer la similitud al delito, pero básicamente se portan mal, muy mal, no creo que puedan vivir en paz, aunque todo el mundo lo festeja en ese momento. 8 de la mañana con 48 minutos, pausa, regreso, con rica el cora duro y a la yugular. XCWX 1420, amplitud modulada, amplitud modulada, esta es la actitud Neospa, persistir, resistir, y nunca desistir, esta es la actitud, Neospa, continúa respetando la sana distancia, y seguir más que nunca todos los protocolos, dentro y fuera del gimnasio, porque Neospa hace, 19 de mayo. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor, todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad, para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarnos es la mejor decisión, lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas, y no olvide su cartilla nacional de salud. Secretaría de Salud, este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Son derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas. Porque los derechos humanos son iguales y no son discriminatorios. Si todos respetamos los derechos humanos, el mundo sería un mejor lugar para vivir. El respeto y la empatía son elementos clave para salvaguardar y promover nuestros derechos humanos. Estos y otros temas se abordarán en la masterclass que el Tribunal Electoral y la Universidad de Pintra traen para ti. www.te.gov.mx. En la Cámara de Diputados trabajamos por la niñez y juventud de México. Aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores. Con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Las ocho de la mañana con cincuenta minutos. Vamos a la línea telefónica. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos, mi buen amigo? Don Felipe. Está cojándolo a usted, Julio, y a todos los que nos escuchan. A quien venga, que me quede afuera. Eso, perfecto. Ya se me andaba haciendo parre. Ya se me quedó a entrar. Sí, ya se le andaba haciendo tarde, como a Rica, que siempre cuarto para las doce. Pero entra de todas maneras. ¿Y sabe por qué se me andaba haciendo tarde? ¿Por qué? Porque ayer me puse a lavar la ropa y le eché el sueño y en la tarde que me la puse y me pegó un sueño. Sí, sí existe, de veras, sí. No, aunque diga así de broma, a mí casi también me pasa lo mismo. Voy a cambiar de jabón, entonces. Ahorita que estaba escuchando lo de Cuba. Sí. Sí, sí, supo cuando fue Batman y Robin allá a Cuba. No, ¿cuándo? Fue Batman y Robin a Cuba y se sentaron en una banquita y se puso a leer Batman en el periódico. Ajá. Y le dice a Robin, mira, Robin, aquí le pide un periódico. Dice que cada 45 minutos se asaltaba un transe a un hunte. Y acá dice que cada 30 minutos secuestran a una persona. ¿Cómo la ve, Robin? ¡Robin! ¡Robin! Ya se lo habían llevado. No, puede ser. No, pues cuidado. Con razón de pronto aparecían las películas solo. Sí, de repente yo no. No lo buscaba, no lo encontraba. Y pues yo quisiera, señor, si me permite. Ya ve que yo soy una persona. Nosotros somos invidentes, casi no tenemos amigos. ¿Por qué? No, pues podría que me dejara dar mi número para que me hablara gente, así, para platicar. Sí, claro que sí. ¿De verdad cómo? O sea, ¿la condición de invidente hace que no se tenga tantos amigos? No, porque casi nosotros no salimos mucho, señor. Ya, entiendo. No salimos mucho. No socializan tanto. Sí, no salimos mucho, pues. Ok. Y pues por lo menos ya, por lo menos por teléfono, pues ya hablar, ¿verdad? Sí, echar una platicadita. Este teléfono que tengo ahorita es uno que hace como, no sé, tres, cuatro años, ya no me acuerdo. Le pidí a usted porque yo me lo robaron. Ok. Y a una señora ahí muy amable me lo robó. Ah, qué bien. ¿Qué número es? Es 664-285-8088. 664-285-8088. Sí, sí. Sí, aquí con Felipe, ¿verdad? Ok, Felipe. Se lo voy a pasar a Rica el Cora para que le llame y le dé alguna receta fácil como hacer pan. Ah, ¿verdad? Se ven amigos ahí. Y ya por último, señor de dos, ya por último, ayer vino un amigo. Ajá. Y me dice, oye, ¿por qué le estás dando vuestras al pescado con ese cable? No, pues no es que le pidieron un pescado zarandeado. Ajá, ajá, ajá. Con razón. Hay que moverlo, ¿no? Bueno, don Felipe, le agradezco mucho el buen humor y muchísimas gracias también por la comunicación. Y espero que le hablan muchas personas para poder entablar amistad. Así es, y saludos a todos. Muchas gracias. ¿Prefieres que le hablen mujeres o que le hablen hombres? Sí. ¿Sí? Lo que sea, lo que sea. Ah, bueno, lo que sea. Pues lo que sea le va a hablar entonces. Le mando un abrazo. Un abrazo. Gracias, buen día. El pan, las donas, el gallo, se le durmió a Enrica. Muy buen día, maestro. Hola, Enrica, bienvenido. Saludos y bendiciones a todos. El pan. Eso, ah, no, ya. No, pero ese grito ya es profesional, Enrica. Oiga, me preguntan, me preguntan muchas veces, oye, ¿cómo le hacen? Porque el canasto lo que tengo, este, en la parte de mi cabeza, y a veces no lo agarro. Y me dicen, oiga, ¿cómo le hacen para mantener el equilibrio? Ah, es que, mira, primero para ser panadero tienes que ir a una escuela de malabarismo. Y aprender a mantener el equilibrio. La canasta. Ah, cargado. Si paso, si pasas el curso de malabarismo, entonces sí ya pasas al siguiente curso, que es el de Chalán, y luego, este, mantenimiento de limpieza y todo eso, y ya posteriormente pasas a la escuela de aprender a hacer pan. Pero primero tienes que ir al de malabarismo. Si no pasas ahí, ah, luego al vernáculo, porque tienes que tener un buen grito. Ah, sí. No pasas a ninguno de esos, y no puedes pasar al principal que es el panadero. Y bien dicho, eh, porque sí es cierto, gritan fuerte, llevan el pan en un equilibrio en la cabeza y en la canasta. ¿Tú sabes hacer cuernitos? Sí, más, bueno, depende de qué cuernos. No, pues de los que, de esos, de los más sabrosos, de, digo, es que ahora tienen gran competencia con empresas grandes que hacen el por mayor, ¿no? Y ya llega uno y las compra, pero el cuernito bien hecho, ese que lo abres y le pones una rebanadita de jamón, le pones un huevito revuelto. Un huevito. Hombre. Ah, su chilito jalapeño, ¿eso lo sabes hacer? Sí, más, ya sabes, de masa, de masa banés, de masa blanca, o de cozán, aunque el de cozán, este, casi no me gusta hacerlo, porque esa masa lleva más conceso y es más cansada, porque es más, un poco más dura esa masa. Ya, entiendo. O la de feité también, que es la, 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 la de las orejitas tortadas, que le llama feité, algunos le llaman hojaldre, pero es masa de feité. Eso, así exactamente. Esos me gustan a mí, los del hojaldre. Están deliciosos. Sí, 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 lo sé hacer, maestro. Este, poco a poquito he ido, en veintinueve años ya, ya casi treinta, he ido agrandando el conocimiento y todos los días de lo mismo voy aprendiendo algo nuevo. Muchos creen que, que ya porque ya sabes hacer, ya eres lo máximo, o ya aprendiste todo, no es cierto. En el tema de la panería, todos los días aprendes algo nuevo de lo mismo que ya sabes hacer. Y si eres, y si eres de los que todos los días te quieres ir superando en calidad, todos los días vas a ir mejorando, hasta que uno mismo se sorprende a veces, ah caray, hoy me sabe diferente, ayer, ayer. Excelente. Que uno es capcioso en ese sentido. Si te preocupa la calidad de lo que le ofreces a tus clientes, si eres, porque existen, lamentablemente, quienes se dedican al oficio, a hacer por hacer y vender por vender. Sí, ¿no? Y queman el gremio. En muchos ámbitos del comercio, hay muchas personas que se dedican así y no le ponen amor a lo que hacen. Y estos requieren amor y paciencia. Pues ahí está entonces, Rica. Yo te agradezco mucho. Estamos llegando al final del programa. Y por cierto, por cierto, el día de bien, para quienes no saben, el día de bien fue, se celebró al santo honorato, el santo de los canaderos, que empezó en Europa, que había por el siglo X. Ok. Que es nuestro santo que también adoptamos aquí en Latinoamérica. En algunos lugares sí, sí se le celebra. En algunas regiones como en Guanajuato. En Guanajuato, en algunas canaderías, da las doce y se hace una oración. Antes de empezar a comer, porque a las doce se comen, se hace una oración. En algunos casos a santo honorato y otros a la virginia de Guanajuato. Este, a mis colegas, todos, felicidades. Todos los días. Es fácil, porque el producto que elaboramos con nuestras manos, y les ha dicho que tenemos, yo creo, pocos, que terminan en un paladar y que concluyan con... Eso. Para finalizar, maestro. Escuché ayer o mire en alguna nota que el encargado de arrastres fue sustituido. Fue sustituido. Entonces, de arrastres vehiculares, de aquí en la ciudad de Juan, fue sustituido. Y solamente se hace el señalamiento de que sólo fue sustituido. Parece ser que, y si en realidad el señalamiento que se le hace es real, pues entonces no nos debe de ser eso. Debe de ser, aparte de ser inalimentado, una denuncia formal penal, un juicio, y es que si es caso, en caso. Gracias, porque este es abuso de autoridad, nepotismo, y fraude con recursos públicos y particulares, porque los particulares que vienen siendo los vehículos. Y cuántos más están detrás de él, y en realidad se irá a investigar de fondo lo que ya sabemos desde hace mucho tiempo, desde que sucedieron los ingenieros en los parques nuestros. Así finalizo. Gracias, Rica. Un abrazo. Saludos a todos. Bendiciones. ¡El pan! Eso, no, pues ya un grito profesional de rica nos compara con el mío, que es amateur. Muchísimas gracias, temado Julio. Nos despedimos con nuestra frase de poder. Muy buena suerte, amigos y amigas.